¿Qué es la enfermedad de la IgG4? ¿Qué es la enfermedad de la IgG4? ¿Qué es la enfermedad de la IgG4? Entonces, este es un caso de la literatura en el que se veía un aumento de tamaño de la glándula pancreática con estrechamiento del colédoco y con un halo hipointenso periférico que es muy característico de esta patología. Respecto a otras alteraciones asociadas, la colangitis, que es la segunda más común encontrada, se puede ver como en este caso que hay una dilatación de la vía biliar intrahepática y asociado se encuentra un engrosamiento de las paredes del colédoco y una hiperintensidad de la cola del páncreas por una pancreatitis asociada. La colangitis puede estar presente hasta en el 80% de los pacientes con pancreatitis. También puede afectar la órbita, el compromiso de las glándulas lacrimales ocurre hasta en el 80% de los casos como en este caso en el que se ve una masa que compromete la glándula lacrimal izquierda. Y también puede tener compromiso intraconal como en este caso en el que se ve una masa intraconal que rodea el nervio óptico y que predominantemente es hipointensa de secundario a la fibrosis asociada. Respecto al compromiso renal, ocurre hasta en el 35% de los pacientes con pancreatitis y aunque hay diferentes patrones que en realidad se han descrito hasta 5, lo más común es que sean lesiones redondeadas, corticales, bilaterales y simétricas como en este caso en el que se ven estas lesiones hipodensas redondeadas localizadas en las corticales de ambos riñones. Y aunque puede manifestarse de otra forma, más difuso o de otros cuatro patrones que pues no vienen al caso, es lo más común esta presentación. Respecto a la fibrosis retroperitoneal, puede haber compromiso periaórtico como en este caso en el que se veía una masa periaórtica secundaria a esta fibrosis retroperitoneal. La aortitis en estos casos es frecuente y puede producir pues como en esta imagen de la literatura un pseudotumor y se puede asociar a estenosis y a neurismas. Importante pues que puede comprometer las coronarias como ya habíamos mencionado, sin embargo este es muy poco frecuente y se asocia con engrosamiento, estenosis, dilatación y un pseudotumor que rodea la arteria coronaria. Respecto a esta patología, algo importante es que tiene respeto óseo.